Hola mis amigos, alguna vez nos hemos preguntado por qué buscamos tanto los finales felices en los cuentos cuando la verdadera felicidad está más cerca de lo que imaginamos. Nos pasamos la vida esperando esos momentos mágicos, esos gritos de la trama que traen un vivieron felices para siempre, pero y si la felicidad no está en el final sino en el proceso. Por eso hoy te invito a través de este aguacero a que pienses por un momento por qué seguimos esperando un final feliz cuando podemos vivir felices aquí y ahora. La Biblia nos da una pista clave sobre ese tema, Filipenses 4.4 que lo conocemos y nos dice alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Y el apóstol Pablo que escribió esto, ¿sabes? No estaba en un palacio ni estaba disfrutando de un banquete, estaba en una prisión. ¿Qué tipo de felicidad es esta que no depende de las circunstancias externas? Yo me he preguntado siempre, ¿cómo puede alguien en medio de su peor momento decirnos que nos alegremos? ¿Cómo? Por eso hoy vamos a explorar juntos esta historia de la vida real, la de José, muy conocida, la hemos visto muchas veces, pero hoy te invito y me invito a que nos detengamos un momento y nos pongamos allí en los zapatos de él, la compasión. Un muchacho que es traicionado por sus hermanos, es vendido como un esclavo, es acusado injustamente y olvidado en una cárcel. No parece exactamente la receta para un cuento con un final feliz, ¿verdad? Pero fíjate cómo la felicidad de José no dependía de cómo las cosas se veían en el momento, ¿no? Él confiaba en que Dios tenía un plan y aunque no podía ver el final, la verdadera felicidad, él sabía que no estaba en el destino, sino en el caminar a lo largo del camino. Se oye muy bonito, pero cuando se practica es una realidad. Ahora, nos preguntamos cuántas veces hemos pensado que seríamos más felices si tuviéramos otro trabajo o si tuviéramos más dinero o si las cosas fueran diferentes en nuestras vidas. Todos o la gran mayoría, para no generalizar, caemos en ese error pensando que la felicidad está en el futuro en lugar de reconocer que está aquí, que está ahora. Pero la felicidad que Dios nos da es para hoy. Es como cuando nosotros nos compramos un par de zapatos nuevos, ¿no? Nos los ponemos y decimos, ahora sí, estos zapatos me van a hacer muy felices. ¿Cuánto los quería? Pero pasa una semana y ya uno está mirando otros zapatos. Y dice uno, uy, aquellos zapatos que le di a fulano. Así somos a veces, buscamos la felicidad en lo pasajero. Y cuando Dios nos ofrece algo mucho más profundo, la vida no es un cuento. La vida no es un cuento de hadas, como dicen normalmente. Habrá días felices, habrá días difíciles, pero si nuestra felicidad depende solo del resultado, nos vamos a perder en el gozo que Dios quiere darnos hoy. Escucha bien. La felicidad que Él nos ofrece no se basa en las circunstancias, sino en el caminar con Cristo. Piénsalo bien. ¿Qué tal si Dios ya puso la felicidad en tu camino, pero no la ves o no la veo? Porque estoy enfocado, porque estás enfocado en lo que te falta. José eligió confiar en Dios en cada etapa, incluso en las más difíciles. Y tú y yo, ¿qué pasaría si hoy decidimos hacer lo mismo y vivir la felicidad, aún sin conocer ese final de la historia? Hoy te invito a que te atrevas, hoy te invito a que te atrevas a ser feliz. A dejar de buscar tanto cuento con final feliz, como decimos en Atrévete a Ser Feliz. Y empezar a vivir feliz sin tanto cuento, nos complicamos mucho la vida. Hoy, ¿qué tal si dejamos que Cristo nos muestre que la verdadera felicidad no está en el mundo, en eso que uno tanto necesita, sino en lo que Dios ya te ha dado? Las mejores cosas de la vida no son cosas. Y hoy, hablando de Atrévete a Ser Feliz, te hago una invitación a toda la gente de Nueva York, a toda la gente de New Jersey, por supuesto, que es donde vamos a estar. Hoy quiero invitarte personalmente, junto con mi esposita, con la gente del camino, Atrévete a Ser Feliz, una noche llena de música, de humor, de esperanza que sólo Dios puede dar. Será el 28 de septiembre a las 6 de la tarde, muy cerca, allí en el Brooks Art Center de New Jersey. Vamos a reír, vamos a reflexionar, vamos a descubrir juntos que la felicidad está más cerca de lo que pensamos. ¿Vale? Ahí te esperamos. Vamos a tener como anfitrión a nuestros amados pastores, Oscar, Mónica, Cami, Nati, y toda la gente del camino. Será un tiempo allí en ese teatro maravilloso, no te lo pierdas. Será una experiencia inolvidable. Por eso, que viva el amor y que viva Dios, que es amor. ¿Me dejas orar? Vamos a orar. Hoy, Señor, te pido por cada persona, Señor, que está escuchando este mensaje y que tal vez está enredada en lo que nos han enseñado, que es la felicidad, Dios. Hoy te pido que esa persona, hoy le pido a Dios que tú puedas ver la felicidad que Él ya ha puesto en tu vida y que aprendas a alegrarte en Él. Y aún en los momentos más difíciles, la vida está llena de complicaciones. Él nos lo dijo, en el mundo tendrás aflicción, pero confía. Hoy le pido al Padre Celestial que te llene de su paz, de su gozo y que te ayude a caminar con propósito y confianza en Él. Yo no creo para tu vida. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Soy tu hermano y tu amigo Moisés Angulo. Somos gente del camino. Recuerda, te amamos junto con mi amada esposa, Dianita Mayorga. Y recuerda, Dios te ama mucho más. Nos vemos el 28 de septiembre en el Brooks Art Center. Nos vemos, mi gente del camino. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.